Sobran las palabras, sobran las palabras. Esa frase se suele utilizar en las televisiones cuando hay una imagen muy contundente que no necesita ninguna explicación, que no necesita ninguna justificación. Por eso digo que sobran las palabras, porque aquí hay mucha gente, mucha gente, mucha gente que no se quiere resignar, que está hasta la coronilla, que sabe que nunca en este país, en tan poco tiempo, y con tanta soberbia y con tantas malas artes, se ha hecho tanto daño a la sociedad española. A la inmensa mayoría de la sociedad española, porque solo se protegen a las élites económicas y financieras. Arrogancia, prepotencia, aquí, sumisión, servilismo, allí, y me refiero al gobierno, no me refiero a vosotros, me refiero a su comportamiento arrogante en España y su posición de sumisión servil en Europa. Y aquí y allí, incompetencia y pérdida absoluta de confianza. Y eso lo tenemos que combatir democráticamente, como estamos haciendo en el día de hoy. ¿Qué va a pasar con el nuevo rescate? ¿Qué nuevas condiciones va a asumir el gobierno? Para este gobierno no hay nada intocable, salvo su control del poder. Y por eso están en tela de juicio las pensiones, y lo que queda del desempleo, y lo que queda de los servicios públicos fundamentales. Y mientras tantos que hacen, hace muy pocas fechas, el que nos representa en el ECOFIN, el señor de Guindos, decía, Ahora, si esto no cambia en los próximos meses, habrá que recortar más las prestaciones. Porque lo que hace falta en España es crecimiento económico y en empleo. Si llevamos diciendo día tras día, semana tras semana, mes tras mes, que en España lo que hace falta es crecimiento económico y empleo, y sobran los recortes. ¿Qué ministro de Economía tenemos? Si crear las condiciones para el crecimiento económico y el empleo depende del gobierno. Este ministro de Economía ha dimitido mentalmente de su responsabilidad y ha vuelto a recuperar la figura del delegado de Lehman Brothers en nuestro país. Crecimiento económico y el empleo, y dice, son las reformas estructurales que cuenten, que cuenten. ¿Qué está ocurriendo con la reforma laboral? El señor Rajoy hace poco decía que ha tenido que cambiar su programa cuando ha tenido que contrastarlo con la realidad. Pero, ¿dónde vivía este hombre en los últimos tiempos? ¿Qué ha sido la avanzadilla de la sonda Voyager enviado por la NASA para el amortizaje? ¿Dónde estaba en los últimos tiempos? ¿Dónde? ¿Qué ha pasado con la reforma laboral? Sigue aumentando el paro, sigue aumentando la destrucción de empleo, por lo tanto. Ha caído la contratación, ha caído la contratación indefinida y la general. Y han subido, entérese, señor Rajoy, los expedientes de regulación de empleo como consecuencia de la reforma laboral en el 88%, en el periodo que lleva en vigor. El señor Rajoy, entérase de lo que acontece en su país, señor Rajoy. ¿Qué ocurre con el Estado de Derecho? Que pretenden pasar del Estado de Derecho Social al Estado de Beneficencia. De manera tal que, mientras que, permitidme la expresión, castellana, probablemente no bien sonante, mientras se ciscan en su programa ideológico, cuando llega la hora de nacionalizar un banco, han nacionalizado banquias, pero solo de manera transitoria. Luego lo quiere privatizar, ya que le han hecho que se quede en el sector público, que hace falta un sector público entre las entidades financieras.